Esta película es horrible, no puedo seguir viéndola. Venga, haz un esfuerzo y hemos pagado por ella, aguanta. O podemos entrar a otra película sin tener que pagar entrada legalmente. Genial, vamos. Bueno, ¿entramos a otra película o qué? No, atento. Hola, la película es malísima. ¿Nos puedes dar un reembolso, por favor? Solo hemos visto 10 minutos. Lo siento, no nos está permitido ofrecer un reembolso. Pero te podemos ofrecer otra entrada para una película distinta. Perfecto, vamos a ver la nueva Dabatá. ¿Cómo sabías esto? Porque si va hoy, Javier.